Saludos amigos de VocesTV.com Arranca la edición 91 de Fanáticos Desde la Comarca Lagunera Para toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal de videos Voces Semanario Recuérdelo, canal de Youtube Voces Semanario Ya con la nueva tecnología y las televisiones y sus aplicaciones Pueden observarnos a través de sus televisiones LCD, HD Seleccionen Youtube Voces Semanario y verá todo el contenido De nuestros programas Los Fanáticos, Espacio Deportivo, Voces de Opinión Sobre Política y Sociedad Y Voces Magazine, Cuestiones de Revista y Casuales Sean bienvenidos a esta edición 91 de Fanáticos ¡Suscríbete! 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 este año la causa social va a ser la prevención hacia el cáncer. Es muy importante que las familias en México y en el mundo hagan conciencia y hacerse sus chequeos y valoraciones periódicamente y puedan prevenir este mal cajeja a la humanidad. El equipo de la comarca lagunera, los Vaqueros Laguna, arrancan su pretemporada en este inicio de mes de marzo en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Del 2 al 11 de marzo se llevará a cabo intensas sesiones de entrenamiento. Del jueves 12 de marzo al 1 de abril tendrá juegos de exhibición o de pretemporada con los equipos de la zona norte que son, Taraperos de Saltillo, Acereros de Monclova, Hultanes de Monterrey, Diablos Rojos del México y los Rieleros de Aguascalientes. Es muy importante para los equipos hacer labor de acondicionamiento físico, ir viendo jugadas, posiciones que el manager, en este caso Vaquerolino Rivera y su cuerpo técnico va a ir preparando a los jugadores para poder ir conformando nuevos diseños, nuevas estrategias que les permita tener un rendimiento importante durante la temporada regular. Ya para el próximo jueves 12 de abril, que es el jueves santo, para la época de vacaciones tendrá una sesión de entrenamiento para los medios de comunicación, el equipo ya aquí en Torreón, en el Estadio de la Revolución. Y por la noche de ese mismo día, jueves 2 de abril, será la presentación del nuevo roster, además de los nuevos diseños de uniformes que va a tener el club Vaquero. El 4 de abril arranca la temporada regular en calidad de visitante La Máquina Naranja en Aguascalientes. Y el domingo de Pascua, el 5 de abril, arranca la temporada regular en el local en el Estadio de la Revolución. Desde la comarca lagunera le deseamos a nuestro equipo Vaquero Laguna un excelente año 2015. Y como siempre, en los últimos años, Voces TV hará presencia con los fanáticos desde el Estadio de la Revolución con entrevistas, con dinámicas para regalar algún souvenir o boletos. Esperemos sea del agrado de ustedes, que nos siguen a través de nuestro programa y en nuestras redes sociales. Los jefes Fuerzas Lagunera, en su primera temporada, lograron lo que es muy difícil conseguir, que pase a los playoffs. Este equipo conformado de un año para otro ha sido sorprendente su temporada, dado que la gente de la presidencia de Torreón, con iniciativa privada, han conformado un equipo de respeto en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y lograron el objetivo, que es llegar a playoff. Les vamos a mencionar cómo quedó conformado esta línea de cuartos de final en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Los arcones rojos de Veracruz, enfrentando a los gigantes del Estado de México. Los pioneros de Quintana Roo, contra los jefes Fuerzas Lagunera. Los arcones de Jalapa, contra los huracanes de Tampico. Mientras que Soles de Mexicali, enfrentándose a Fuerza Regia. Encuentros muy parejos, en donde se va a mostrar lo mejor que tienen los equipos, que han conformado una fuerza importante dentro del baloncesto a nivel nacional. Tendremos la oportunidad de ver a los jefes Fuerzas Lagunera el 3 y 4 de marzo, recibiendo a los pioneros de Quintana Roo, en el Auditorio Municipal de Torreón. En el juego 1, acontecido el día de ayer, 28 de febrero, los jefes perdieron con un score de 75 puntos a 86 con los pioneros. Y cabe destacar que tanto Halcones, Pioneros, Halcones Jalapa, Soles, Mexicali y Fuerza Regia son los equipos que en los últimos años han prevalecido con hegemonía de títulos en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, pero muy loable la participación de gigantes, de jefes y de huracanes, que a pesar de no tener el historial de los equipos que mencioné anteriormente, están dando una gran sorpresa en esa temporada regular que acaba de concluir. Desde aquí Voces TV, le deseamos lo mejor a jefes Fuerzas Lagunera y vamos a brindar a través de nuestras redes sociales cobertura. El día martes 3 de marzo estaremos presencia en el Auditorio Municipal de Torreón apoyándolos y a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, dar los detalles más destacados de ese encuentro. Arranca también el béisbol, las grandes ligas, su pretemporada, año 2015, en donde equipos como los Yankees de Nueva York tendrán la oportunidad de exercir los malos resultados que han tenido en temporada anteriores. El regreso de Alex Rodríguez a pesar de su problema con las cuestiones de los esteroides, le permitirá tener al manager Joe Girardi a tener a un jugador clave dentro del infield. A pesar de sus dificultades, a pesar de sus querellas, Alex Rodríguez no podemos hacerlo a un lado porque es un jugador muy eficiente, tanto en la defensiva como en la ofensiva. A pesar de sus cuestiones polémicas de los esteroides, no podemos hacerlo a un lado a este equipo de Bronx. Los retiros de Mariano Rivera y Derek Gitter, claro que han mermado sobre todo la cuestión del liderazgo dentro del equipo. Pero aún así no descartemos a los Yankees que tengan un año 2015 que den de que hablar. También en esa división esta de la liga americana, los Boston Red Sox han tenido movimientos muy interesantes que le permitirán poder aspirar a playoff nuevamente. La llegada de un Pablo Saldobal, reforzando el infield, el Big Papi también con una temporada impresionante y mejorando mucho su aspecto físico, le permitirá los Boston Red Sox poder aspirar a posiciones importantes en esta temporada de la MLB. Y en la liga nacional den seguimiento a los padres de San Diego y a los cachorros de Chicago. Estos dos equipos también se han dado a buscar talento tanto en las ligas menores como de agentes libres que les va a permitir, y por qué no dar una satisfacción a sus aficiones que durante mucho tiempo han soñado con regresar a los playoff. Comentaremos ahora lo referente al básquetbol pero de la NBA. Les voy a mencionar qué equipos hasta el momento tienen boleto de playoff, pero todavía queda alrededor de un mes en donde las posiciones pueden variar. En la conferencia del Este tenemos a los Alcones de Atlanta, en primer lugar, el mejor equipo de esta conferencia. En segundo, los Chicago Bulls, de nueva cuenta se les lesionó a sus jugadores, sea Derrick Rose, pero se va a poder recuperar en menos tiempo de lo esperado y probablemente si Chicago mantiene su paso regular y constante positivo, Derrick Rose pueda reforzarlos en los playoff. Los Raptors de Toronto como tercer lugar. Los Cleveland Cavaliers de LeBron James están en la cuarta posición. Un equipo también que ha tenido un paso sorprendente han sido los Washington Wizards, que ocupan la quinta posición, rankeados en la conferencia del Este. Los Milwaukee Bucks están en la quinta posición. El Miami Heat, a pesar de la salida de LeBron, ocupa el séptimo lugar. Muy loable de la parte del equipo del Heat. Y los Nets de Brooklyn, que también ha sido un equipo que ha tenido temporadas muy grisáceas, ocupa el octavo lugar, aunque hay equipos debajo que van a ver la manera de poder desbancarlo. Mientras que en la conferencia del Oeste, el mejor equipo rankeado son los guerreros de Golden State. Recordemos que hace tiempo estos equipos, a pesar de que anotaban muchos puntos los guerreros, siempre quedaban en los últimos lugares de esta conferencia. Ahora están dando de que hablar de manera positiva. El segundo rankeado son los Grizzlies de Memphis. El tercer rankeado son los Houston Rockets. En cuarto lugar tenemos a los Tres Bases de Portland. En el quinto lugar Los Ángeles Peepers. En el sexto lugar los Mavericks de Dallas con Dean Novisky. En el séptimo lugar encontramos a los Anantol Spurs, actuales campeones de la NBA. Y a pesar de que no han tenido una temporada en sí con mejor récord, aún así es un equipo muy peligroso y con experiencia que ahora los partidos decisivos pueden dar las campanadas. Y en el octavo lugar también otro equipo que había tenido mucha regularidad en los últimos años vi que ahorita está batallando para poder colocarse en los puestos importantes de playoff que son los Oklahoma City Thunder. Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí al final de la temporada. Empezaremos a dar un poco más de seguimiento y desde aquí le mandamos a nuestro amigo Gregor Palomares un saludo. Se le extraña mucho porque él de NBA, NFL y de Vox sabe poco más que su servidor Arturo de la Isla, pero vamos a hacer lo posible por darle información a ustedes aficionados de la NBA de aquí al finalizar la temporada 2015. Y ya para concluir esta edición 91 de Fanáticos, donde traemos en pantalla los pronósticos. En este pasado mes de febrero, por coincidencia en la misma semana, se festejó el aniversario de dos equipos que tienen mutas parecidos, los Diablos Rojos del México y los Diablos Rojos del Toluca. Los Diablos Rojos del México, actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, cumplieron 75 años de haber sido fundados, mientras que el equipo de soccer Diablos Rojos del Toluca cumplió 98 años de ser fundados. Ambos equipos exitosos, con amplia experiencia, con jugadores históricos, han marcado historia en el deporte mexicano. Los pronósticos son los siguientes. ¿Qué diablos tendrá más oportunidad o chance de ganar un título en este año 2015 en Asciende? ¿Los Diablos Rojos del Toluca? El mismo mote, los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos del México. Los sabemos en pantalla. Los Diablos Rojos del Manchester United. Además de los pronósticos de semanas anteriores. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, amigos, a nombre de su servidor Arturo de la Isla, director de Editorial de Voces TV. Les deseo que tengan un excelente mes de marzo en compañía de sus seres queridos y estén al pendiente de mis redes sociales porque les daremos cobertura tanto en el soccer, Copa Libertadores con el Atlas, con Caca Pliga Campeones con el Club América y en un mes más arranca la cobertura en el béisbol a través de mi cuenta Voces Semanario con Vaqueros Laguna y lo más destacado del béisbol de la Gran Carpa, el béisbol de las Grandes Ligas. ¡Hasta la próxima! La Federación Mexicana de Fútbol me pidió que yo interviniera. No le dije que no era caso mío, pero que sin embargo por nuestros deportistas, por nuestros futbolistas que sentí que el Biterol fue una sorpresa para muchos, interví. Mandé pedirle a Guada que nos veíamos aquí, Guada vino, Guada vino también a pedirme a mí otras cosas de apoyo. Guada vino, yo le dije que sí. Y comenzamos a platicar y hablar de que era una injusticia, no se lo dijo muy bien. Y para mí es una injusticia que un caso como este nuevo nos agarraran a unos jóvenes. Más que horizonte, es universo. Más que poesía, lluvia y tormento. Tu amistad, mi amistad, la amistad. La amistad. Cuando te sientes mal estoy, cuando me siento solo estás, pues nadie tiene que perder y nadie tiene que ganar. Más que horizonte, es universo. Y las batallas del amor. Son callas de inseguridad. Que intentan todo destruir. Y mueren siempre en su maldad. Más que horizonte, es universo. Más que poesía, lluvia y tormento. Están fotos. Tu amistad. Mi amistad. La amistad. La amistad. La amistad. La amistad. La amistad. ¡Gracias!